Para mí, quise ver mi hijo en tu desierto de amor Yo vi de amor con locura, pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Quiero el corazón inmune a la amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Porque te necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz No quiero estar solo, no quiero llorar En tu corazón inmune a la amor Y yo lo canto inmune a la amor En tu corazón 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 inmune a la amor Como hago sin ti Un amor, mi amor Esa gran felicción